Bueno, saludos, buenos días. Impresionante, ¿verdad? Sumamente impresionante, ¿verdad? Doctor Jaime Claudio. Cuando yo tenía... Déjame ver. Cuando yo tenía... Ya no. En el 89. En el 89. Jaime Claudio ya estaba en la televisión. Y estaba mayor. O sea que estamos gozando. Estamos bien. Bueno. Todavía Don Francisco está por ahí. Y no está Pacheco. No está el tío Nobel. Se fue José José. Se fue Camilo VI. Y Don Francisco sigue aquí. Bueno, mi gente. Vamos a hablar hoy. Muchas personas siguen preguntando en las redes sociales. ¿Cuál es la página de Codepola? Las redes de Codepola. ¿Cuánto vale el curso de uso y manejo? A muchos, pues la realidad es que yo le digo, mira, ya nosotros hemos hablado un cien número de veces sobre esto. Pero, este... Ah, Cristian, el médico de tu mamá. Oye, pues mira. Ya tú sabes. Ya te invito. A todos los que están por ahí, saludos. A Cristian Despiao. A José Serrano. A Juan Reyes, que está por ahí. Buenos días a todos. A Luis Aguayo, que está por ahí. Y las personas que se están pegando, mire, saludos. Muy buenos días. Buenos días, de verdad. Y, verdad, ayer no estuve, no pude hacer el live. Es que, mire, estamos bien ahora. De verdad, estamos bien ahora. Buenos días, Gil Piñero. Así que, Gil, saludos a ti, a tu señora. A las nenas, que todo esté bien por allá. A Jan Oferral está por ahí. Félix Ortiz está por ahí. A las Rosas está por ahí. El presidente del comité de odio. Ayer tuvo un diablo bien bonito durante toda la noche. Adán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y Salí está por ahí. Oval está por ahí. Luis, José, Luis. Mira, aprovechen, ya que están por ahí. Adán, ponte a hacer algo. Ponte a darle, echarle este video. Salí, póngase a darle, echarle el video. Gil, ponte a darle, Gil Piñero. Mira, Gil, tú que sí, que estás chocado. Un tal, echarle el video. Brian Mitchell está por ahí. Luis Concepción está por ahí. Pero, miren, gente, vamos a seguir hablando. Y ya me invito a seguir saludando al Victor Rivera. Saludos, saludos. Miren, miren, gente, curso de uso y manejo. Bien, le voy a repetir lo mismo que le dije los otros días. Ay, miren, miren, miren. Salme Claudio. Ese es el médico que sabe de todo, ¿sabes? Yo me acuerdo que hablaba de operaciones o de cosas. Médico generalista, muy bueno. Salme Claudio. Bien. Mi gente, en la reunión que estuvimos en el cuartel general, en el anfiteatro del cuartel general, donde estaban los dueños de polígonos, dueños de armería. Estaba yo allí. Alan estaba allí conmigo. Bien, en esa reunión, escúcheme bien, saludos a Jesús Rivera. En esa reunión, el comandante Quillan, o sea, Quillan es el comandante registro de alma de esa superintendencia que está, jefe, que está a cargo, comandante Quillan, Quillan. Y, permiso, permiso. Gracias. Estoy de tesecito, mi gente. Así que estoy aprovechando y hasta un tesecito me estoy tomando todos los días. Problegamos con la situación. Bueno, mi gente, el comandante Quillan, que es el que está a cargo de esa superintendencia, informó, dijo, expresó, manifestó, comentó con su boca de comer. Y nosotros lo escuchamos con nuestros oídos de oír, que hasta tanto, que hasta tanto la policía de Puerto Rico no certifique. Es el que está caliente. Ay, Dios. Yo ni montar, eso mismo voy a hacer. Voy a coger la guitarra y se lo voy a decir montar. Estoy cantando. Mire, que hasta que la policía de Puerto Rico no certifique a los instructores. Vuelvo y repito, que hasta que la policía de Puerto Rico no certifique a los instructores. No se va a dar el curso de uso y manejo. Así que, por favor, yo necesito que ustedes que me están viendo, cada vez que un pana suyo le pregunte. Mira, pero vayan aquí, ¿cuánto va a dar el curso de uso y manejo? Mano, yo no sé. Tienes que estar pidiendo a la página de Codepola. ¿Por qué? Porque el comandante Quillan, en la reunión donde estaban los dueños de Almería, los polígonos, y estaba Codepola. A ver, Adam y yo. Estábamos allí. Él dijo claro eso. Por ende, vamos a quitarnos de la mente cuánto va a costar el curso de uso y manejo. ¿Cuál es su preocupación? Los chavos. Olvídense de eso. Mira, póngase a pensar. ¿Ustedes se acuerdan que al principio empezaron por ahí? Mira, el precio de esto, la oferta de esto, de la nueva licencia. ¿Se acuerdan? 399 y cosas así. ¿Y qué yo les digo a ustedes? Yo creo que a estas alturas, esos son los que están picando adelante para querer, tú sabes. Y eso es, no suelten precios, analicen bien, hagan un estudio inteligente. Pero, es como dice Adam, el que está atrás, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Y como Adam dice eso, pues el que está atrás, ¿qué trató? Trató de, de busconiar. Y nosotros vamos a defender tus chavitos, como lo hacemos y como lo seguiremos haciendo. Pues hace unos días, tiramos la oferta que está corriendo por ahí en las redes sociales. 225 y 125. Si usted calcula eso, si usted calcula eso, usted va a decir, bueno, pero si son 200 pesos del comprobante, el abogado, las fotos, las copias, saque números, saque números. Ah, lo que pasa es que eso es para hacer, o sea, para que te salgan ese precio, tienes que ser socio de Codepora. Oiga, mi gente, miren, ustedes se han puesto a calcular cuánto es Codepora diario. Ahora yo estoy con el presidente de la Federación de Tiro. ¿Tú sabes cuánto era eso diario, diario? Pues analízalo a sí mismo. ¿Cuánto es eso diario? Y cuánto, a diferencia de aquel, cuánto te da Codepora. Usted, cuando entra a Codepora, nosotros, eso no está caliente. Diablo. Ya. Hay cosas malas en la vida. Entre ellas, el tecesito es. Bien. Bien. Cuando usted se hace socio de Codepora, usted recibe un ID, recibe una documentación, recibe un PIN, recibe un sticker. Los seminarios. Cuando usted va a la convención de Codepora, sí es cierto, usted paga por la habitación. Pero cuando usted sale de esa habitación, todo lo que se come, todo lo que se bebe, los shows, o sea, todo lo que se hace, es para ustedes. Pero, 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 olvídense de eso. Cuando usted se mete en un problema, todo el mundo da paso atrás y lo dejan solo. Y Codepora no lo deja solo. Y los que están ahí, saben cómo nosotros bregamos. Eso no se lo va a ofrecer nadie. Eso no se lo va a ofrecer ni la compañía de aquel, ni la del otro, ni la de la otra. Mire, nadie. ¿Sabes por qué? Es que, sencillamente, hagan el ejercicio. Tanto es así, que ni, oye, que hay uno que ni se anuncia. Eso sí que es bochornoso, que ni se anuncia. ¿Por qué? Vamos a hacer esto calladito, vamos a hacer esto calladito, y el que caiga por ahí de 30 pesos, que son buenos, ¿entiendes? Y yo me quedo callado. A la verdad que hay que ser bien mediocre. No. Aquellas personas que tienen dudas, miren, con pasar por aquí es suficiente, pasen por aquí. Ustedes cogen y dicen un día, yo voy a pasar por aquí. Por la oficina y cogepola. A ver qué es lo que hay allí. Y pasen. De verdad. Mi recomendación. Saca un día, ¿verdad? Digo, un día que la gobernadora diga, a ver, denle un poli para abajo, pata al piso. No vayan a decir que Ariel toque. No, no, Ariel dijo que todo el mundo saliera. No, 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 no. Como dice el gobierno, hay que esperar las instrucciones del gobierno. Y usted, dese la vueltita. Usted coge el expreso Trujillo, va a pasar el puente. Cuando pase el puente, ahí hace derecha. Rapidito se mete como si fuera por el puente de la policía. Es más, mire, con que usted se pare en esa esquina y mire hacia la izquierda, como si estuviera mirando hacia algo popular, va a haber dos banderas bien grandes y va a haber el globo de poder. Dese la vuelta por ese edificio. Aunque sea la guajen, entra el parking. Si quiere entrar adentro y hablar con la administración, con el personal que está trabajando, ¿verdad? Cuando se permita. Miren, bizcocho de titi, como dice la gente en Ponce. Pero Codepola es una empresa hecha y derecha. Eso está más que claro. Codepola no tiene una oficina en una esquina de una almería. No, 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 no. Eso no existe. Codepola es un negocio bien, pero bueno, lleva cinco años. Y hoy por hoy les puedo decir que tienen más de 7.500 socios. Socios hermanos que creen en lo que estamos haciendo. Que nos apoyaron desde un principio. Y siguen ahí con nosotras. Codepola vino a hacer un solo trabajo. Y lo hemos logrado, lo hemos demostrado. Está en récord. Todo lo que hace Codepola está en récord. Está ahí en las redes sociales. Terminando eso, para dejar claramente. Porque hay personas que me escriben, mira, tú sabes. Pero, eso era el principio. A estas alturas del juego, ni yo ni Adán, estamos para perder el tiempo. Nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. En defenderte a ti. Y a que se metan en un problema. En estar pendiente allí en la legislatura. Si se ponen un poquito, ¿verdad? O van las manos negras. Van a tratar de trabajar con la ley. Ir allí y defenderla. Siguen todavía por ahí con el tema de que, ¿por qué las almerías están cerradas? Miren. Ayer le envié un mensaje de esto, Adam, diciéndole que en la enciclopedia británica encontré que, en una parte de la enciclopedia, encontré que decía que en Estados Unidos, en ningún estado de la nación americana, en ningún estado de la nación americana, hay un registro de armas por la policía de Puerto Rico. Eso a mí me sorprendió. ¿Que lo estoy diciendo sarcásticamente? Claro. Para eso no hay que ni a la Yupi ni a Harvard. Con que usted nada más piense, con que usted nada más piense, que Puerto Rico es el único sitio que tiene un registro de armas. Lo que dijo el presidente. Muy bien. Eso está excelente. Pero aquí estamos jodidos. Así de sencillo. Si no existiera el registro de armas, que Adam y yo estamos en contra de él y siempre lo hemos expresado, no tuviéramos ese problema. Porque nosotros entendemos que aquí se tiene que hacer lo mismo que se hace allá. Así de sencillo. Y esto no es un invento. Aquí todo el mundo, todas las almerías en Puerto Rico tienen la capacidad de hacer lo mismo que se hace en los Estados Unidos. Pero, hay un registro. ¿Qué vamos a hacer? Porque inmediatamente que la gobernadora hubiera dicho, mira, pues el presidente dijo esto, pues vamos a hacerlo. La policía se iba a trancar porque los asesores de la gobernadora le iban a decir a ella, jefa, lo que pasa es que aquí hay un registro y esto funciona de esta forma. Ah, pues espérate, no se puede hacer. Dicho eso, hasta que el gobierno no dé otra instrucción, continuamos como es. Lamentable, pero yo no fui el que creía registrar a la policía de Puerto Rico. Ahí está. No se preocupe por los chavitos del curso de uso y manejo. Créanme, no se preocupe. Esa película la voy a abrir por la noche que es buena. Pero eso es un momentito. Ok, está bien. Baby. Gracias a la gente que me está escribiendo. Ya me invito ahorita. Entonces revolú, jompo, llamo, pero tranquilo, pueblo, tranquilo. Mira. Si usted, usted es bien fácil. Usted es bien fácil. ¿Se acuerdan que yo le dije, no tiren precio, vamos a esperar? Y la gente me dice, mira, que fulano tiró este precio. Y yo, espera, Codepora. Mira que, espera, Codepora. Pero mira, eso mismo lo voy a decir ahora. Cuando los cursos de uso y manejo, la policía autoriza a los instructores a darlo. Espere a Codepora. Yo le voy a decir a dónde usted va a ir. Así de sencillo. Fácil. Espere a Codepora. Espere que le digamos a dónde usted va a ir a coger su curso de uso y manejo. Si yo veo, si yo veo que allá en, qué sé yo, en rincón, hay un instructor que lo den mil pesos. Pero en Fajardo tengo uno que lo da en 50. Pues yo te voy a decir, ¿qué está Fajardo? Y la aprovecha, pasa por ahí y te metes en las croabas. ¿Ven? Una arepita. Y pasa el día con la familia. Así de sencillo. No se rompan la cabeza. Aquellos que pesaron por ahí. Pues mira, el curso si manejo te va a costar 400 pesos. Están locos. Pero no hay problema. Créanme que en su momento, yo le voy a decir dónde usted lo va a ir a coger. Fácil y sencillo. Y le dije más. Aquellos que se presten a abusar de los ciudadanos. No me busquen que yo me pongo violento. Me pongo cranky. Y ahí yo se lo dije bien claro. Aquel que atente con abusar sobre eso, yo no tengo ningún problema. Usted me llama y yo se lo doy de gratis. Digo, si me certifico como instructor, yo se lo doy de gratis. Todo usted que me certifique. Y aquí se va a acabar el abuso. O se ponen en su línea. Ah, Dan, en Fajardo no va a costar 50. Ah, yo no sé. Yo no sé. Yo estoy dando como ejemplo. Entonces, pues mira, no mencionamos Fajardo, ¿verdad? Claro, Fajardo tiene un club de tiro. Vaya a Seiba. Y si en Seiba hay alguien que lo dé, pues lo coge más barato. Lo que sí yo le voy a certificar a usted. Que el que se ponga bruto en ese tema. Yo voy a irme a certificar y los doy de gratis. Así que los instructores van a tener que ponerse de acuerdo. Porque eso no se puede reglamentar. O sea, no hay forma en la ley de decir, pues mire, los cursos y manejo van a costar tanto. No, porque no es un ingreso para el Estado. A diferencia del comprobante. A diferencia de los sellos, ¿verdad? Este, del sello notarial. Que ya eso, como es un ingreso del Estado. El Estado dice, pues mire, el comprobante vale tanto y ya está. Eso sí lo pueden mencionar en el área. Pero, wow. Me han sido un problema con el teléfono. Sí, gracias. Mire, pero me van a seguir. Así de sencillo. No se rompa la cabeza con el costo del curso de UCI Manejo. No se rompa la cabeza con eso. De verdad. Para mí. Pues todavía la policía no ha abrigado con eso. Ah, ¿en qué yo me tengo que romper la cabeza? Pues yo me tengo que romper la cabeza en que tengo que sacar mi licencia de arma. Y que tengo que hacer el trámite ya. Si ya tengo licencia de arma, tengo que abrigar con la aportación. Porque yo quiero echarme la encima. ¿Ves? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues mire, bien sencillo. Usted sabe que nosotros hicimos una oferta. Y la oferta está ahí. Se acaba mañana. Aprovechela. Un montón de personas. Un montón de personas. Me han escrito. De hecho. Y todos los muchachos que están trabajando. ¿Verdad? Empregados de Codepora. Me escriben este mensaje de texto. Me escriben correos electrónicos. Mire, jefe. Lo que pasa es que la gente está pidiendo que se extiende un poco más. Mire. Todos esos mensajes. Ellos los tomo en consideración. Así que. En su momento. En su momento. Hablaremos sobre eso. Ahora. Ahora. El día 15. Es mañana. Y mañana. Todo el mundo. Va a estar aquí trabajando. Como lo hemos hecho. Desde el primer día. Como lo hicimos el jueves santo. El viernes santo. El sábado. De gloria. Y el domingo de resurrección. ¿Te acuerdas? Que yo le dije que íbamos a estar trabajando. Y a aquel que llamó. Se le contestó. Pues entonces. Hasta mañana. Él lo oferta. ¿Qué es lo oferta? Licencia de armas. El 225. Esa licencia de armas. Tiene unos requisitos. Miren los que están ahí. Y esos requisitos. En la oficina. Le vamos a ayudar. Y cuando usted llame a los representantes. Al 787-506-8311. Ellos le van a explicar. Y se hace todo. Todo eso que está ahí. Así. Bien básico. Bien sencillo. Y eso lo incluye. Todo lo que está ahí. Con esos 225. Cuando usted entregue sus documentos en el cuartel general. El cuartel general le va a devolver esa licencia. Y esa licencia ya viene incluida la aportación. Escúcheme bien. Escúcheme bien. Con los 225. Si usted no tiene nada. Si usted no tiene nada. Con esos 225. Le incluye la aportación. ¿Ok? Estamos claros. Si tienen preguntas. Por favor. Usted me escribe en el inbox. Y yo les voy a contestar. Lo voy a repetir otra vez. Nos olvidamos del curso de uso y manejo. Hasta que la policía certifique a instructores. Si usted fue donde un instructor. A coger el curso de uso y manejo. Tiene que llamarlo. O perdió su chavo. Porque ese curso no le va a servir. ¿Por qué? Porque la policía va a hacer un documento. El curso. Los instructores. Blah, 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 blah. Así que. Vamos a olvidarnos del curso y manejo. Bueno. Ahora vamos a la solicitud. Si usted no tiene nada. Dedíquese. A llamar al 787-507-8311. Y con 225. Ya usted tiene la aportación. Esos 225 incluyen el comprobante. Incluye la foto. Incluye el abogado. Incluye todo. Todo. Menos las huellas. Usted tiene que ir allí y ponerla. Hay personas que me preguntan. Pero son 225 más los 200. De hecho, lo han puesto en nuestra página. Muchachos, te sale más caro. Miren, coño. Lea. 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 Tienen que leer. Definitivamente. A veces me hacen unas preguntas. Que yo. Yo. Si tengo. El Facebook abierto en el momento. Yo le contesto. Por favor. Lea. Mano. Ver la promo. Socio. 225. Eso incluye. O sea. Que son 225 más. Lean. Por favor. Es tan sencillo leer. Y eso nos ayuda. A darle movimiento a la mente. Bien. 225. Lo que está ahí. Y se acabó el evento. Ahora. Vamos a hablar. Por favor. Miren. Si los muchachos. Que están. Me están viendo en el live. Y los socios de CodePole. Y los que lo han hecho. Hay gente que están preguntando. Yo le agradeceré. Que como crece. Que yo uso espejuelos. Y la gente me pregunta a mí. Mira. ¿Por qué siempre tienen las gafas puestas? Coño. Porque son espejuelos. Si yo uso espejuelos. Si no. Hay que ver. Ver el clipado aquí. Pero bueno. Bien. Si no. Me quito esto. Verá clase. Cura botella. Bien. Licencia. De armas. Ya hablamos sobre eso. Ahora vamos a hablar. Para todos aquellos. Que tienen ya licencia de armas. Con la categoría. X, Y o Z. Y ustedes quieren. Portar. Es bien sencillo. Usted va a pagar. 125. Mira que fácil. 125. Y esos 125. Y esos 125. Incluyen. El comprobante. La foto. La copia. Lo único que no incluye. Son. Las huellas. 125. 25. Ah. Que tiene que ser socio. Codepora. Pues claro. Porque esa oferta. Es para los socios. Codepora. No tan solo ese precio. Le está ofreciendo. Que si usted se mete un problema. Que usted me va a decir. Ay. Yo nunca voy a meterle un problema. Así han dicho. Un montón. De hecho. Así han dicho. Otro. De otras compañías. Que terminan llamando a Codepora. Y me paso este fin de semana. Y por qué no llamaste a ella. No. No. Yo quiero que sean ustedes. Oh. Ok. 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 Yo llamé a Adán. Preocupado. Adán. Un tipo de allá. Se metió un problema. Y llamó a Adán. Claro. Eso pasa. Y lo que pasa es que ellos de noche. Transfieren el teléfono. Como saben que nosotros contestamos. A cualquier hora. Ellos transfieren el teléfono. A el de Codepora. Oh. Ok. Ok. Pues mira ya. Me quedé callado. Porque Adán me contestó. Que es lo que pasa. ¿Entiendes? Se le dio servicio a la persona. Se está trabajando. Y se le está ayudando. Así que. Por 125. Usted porta. Pero esos 125. Tiene que ser socio de Codepora. Para ser socio de Codepora. Usted no está obligado. A pagarle el año. Y nadie le puede haber dicho. Eso a usted. Para ser socio de Codepora. Usted paga la membresía. El mes. Y el otro mes. Se le ponen los 20 pesos mensuales. Y usted va a pagar 20 pesos mensuales. Y este es el cálculo. Para que estemos. Miren. Saludo. Coronel Jogutega. Coronel. Lo vi jugando con la gata. Y el palito de golfe. Así que. Muy bien. Coronel. Bien. El cálculo para Codepora. Es bien sencillo. El cálculo para Codepora. Si usted está. Si usted. Si usted. Está 10 años en Codepora. 10 años en Codepora. Pagando 20 dólares. Son 2.400 dólares. 10 años. A 20 dólares mensuales. 10 años. Son 2.400 dólares. Si usted se mete en un problema. ¿Cuánto le va a costar el abogado esa noche? Saquen un brote. A ver si le conviene. Pagarlos en 10 años. Acá son de 20 y 20. Y 20 y 20. O que se mete en un problema. Y lo llama un abogado. O usted llama un abogado. Que es su pana. Que es su pana. Sí. Su pana. Que es su pana. De hecho. Todos los que me han llamado. Mi pana es abogado. Y me imagino que estos son expertos en la ley de armas. Sí. Sí. Todos. Todos. Mi pana son expertos. Bien. ¿Cuánto me vas a cobrar? Hermano. Yo estoy aquí en casa. Tengo que ponerme la chaqueta. El gabán. Vea que. Y explícame bien. ¿Qué fue lo que pasó? Ya. Pues déjame entonces a buscar en la. ¿Qué ley? ¿Qué ley es esa? ¿Cómo es que se llama? ¿Este ley de armas? Pero no sabes el número. Olvídate de eso, papi. Ese es para tuyo. Después que tú lo instruyas. Que tú le digas lo que tienes que buscar. Que él lo busque. Él te dice. Mira, mamá. ¿Qué sé yo? Dame dos mil quinientos pesos, mamá. Y le metemos más. Estoy seguro que él va a llamar a otro abogado. Mira, mamá. Que no estoy aquí. Me estoy ganando algo ahí. ¿Cómo creo esto? Con esa te dejo. Y esa es la verdad. Así es que ellos trabajan. Y como no sé qué es así que ellos trabajan. Pues yo te lo digo. Al que le guste bien. Y al que no le guste. Que busque de Dios. Así de sencillo. De hecho, esta mañana. Puse un post en mi página. De unos peñones. Yo espero que cada uno lo haya visto. Porque me reflejé tanto. Es un post que me envió mi amigo Carlos de Pedro. De la funeraria de Pedro de Guayama. Él todos los días me envía. Todas las mañanas me envía un post. Y hoy me envió ese. Y me agradó muchísimo. Porque en la vida. Y me vi en ella. Que mucha gente le pone piedras en el camino aún. Pero que mucha gente. Y oye, el post está nítido. Porque entonces. Fíjense. Que todas esas piedras que nos han puesto en el camino. Y dije, pues mira. Algo hay que hacer con ellas. Ponemos una encima en otra. Una encima en otra. Una encima en otra. Y llegamos a la cima. Así de sencillo mi gente. Vamos a recapitular. Cursos de uso y manejo. ¿Cuánto cuestan? No sabemos. Hay que esperar que la policía. Certifique a los instructores. Y cuando estos se certifiquen. Y tengan la forma. ¿Verdad? Porque ellos tienen que ir a dar una forma. Y tengan la forma. Entonces comenzarán. A dar los cursos de uso y manejo. En otras palabras. Hay que esperar. ¿Qué usted puede hacer por ahora? Bien. Si usted no tiene licencia de arma. Mire. Vamos a empezar a radicales. Y ahora. O sea. Vaya a buscar el documento. Vaya a hacer esto. Vaya a hacer lo otro. Y ya está. Que lo único. Lo único que usted tenga. Sea que. Tomar el curso de uso y manejo. Y las huellas. Mire que sencillo. En ese trámite. Ya en Codepola. Cuando las oficinas allá se abran. Usted está cubierto. Usted tiene todo. Todo. Tiene un expediente. Tiene comprobante. Tiene todo. Porque todo lo va a tener ahí. Cuando ese momento llegue. Que la gobernadora diga. Que ya puede ir a la oficina. Hacer los trámites. Inmediatamente. Yo voy a hacer un live. Lo vamos a publicar en las redes sociales. Y vamos a llamar. A esas personas. Por turno. De tal hora. A tantos minutos. O sea. En ese espacio. Usted. Usted. Y usted. Y vamos a tener un personal. Con todas las medidas de seguridad. Para que las personas. Cuando lleguen. ¿Verdad? Con toda la limpieza. Ustedes. Puedan hacerse. Y llevarse su expediente. Con tomar el curso. Su manejo. Y. La huella. Y entregar. Y eso lo vamos a estar haciendo. Ya no se lo cuadramos eso. Bien. Con los que ya tienen licenciada. En mi importación. Pues lo mismo. Usted. Usted. Usted es licenciada. Y tiene la importación. Pues lo mismo. 125. Y hacen el trámite. Los beneficios de Codepora. Están ahí. Y vienen muchos más. Mi exhortación es. Que vayan a la página de Codepora. Vean las fotos. Vayan a lavar los álbumes. Ahí están los videos. Están las fotos. Todo lo que nosotros hacemos. Está ahí. Pero aún así. Si usted tiene dudas. Oye. Para eso está esta página. Usted pregunta. Hay personas que me han dicho. Mira Ariel. Llamé. 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 Oye. El teléfono no para. Y aquí estamos trabajando. Hasta las 11 de la noche. Y yo tengo que reconocer. El excelente. Adán. Que si. Bueno. Adán. O sea. El alma. Todo depende. Todo depende. De cuál oferta. Sí. Hay personas que nos preguntan. Que si por los 225. Los 225. Incluye el arma. Sí. Pero eso siempre ha pasado. Siempre hay alguien que. ¿Verdad? Que está. En un sistema astral. Diferente. Y siempre. Siempre pasa. Siempre pasa. Este. Pero. Pero. Adán. De hecho. Acuérdate que eso. Todo eso. Yo. Lo he aprendido. De la enciclopedia británica. Pero. Lo que sí es importante. Mi gente. Que ustedes. Aprovechen el timing. Que están en su casa. Que no están haciendo nada. Y. Que. Llenen. La solicitud. Para que cuando usted. Pueda salir. Corriendo. De donde lo tienen. Acuartelado. Como nosotros. Nosotros. Pero. Adán. ¿A quién tú quieres que yo le conteste? Pero. Contéstale. Bueno. La contestación es no. Que no incluye Adán. Usted puede hacer rápidamente los documentos. Coger el curso de su manejo. Y entregar esto al cuartel general. Miren. Yo no sé si ustedes tienen. O han tenido la oportunidad. De ver lo que está pasando. En. En otras partes del mundo. De verdad. Yo no tengo. O sea. No sé. Yo. Puedo entender que sí. ¿Verdad? Porque. Yo pues. Estoy viendo la televisión. Y me dedico todos los días. A bregar con el teléfono. A contestar mensajes. Pero. Yo quisiera. ¿Verdad? Y yo todos los días. Le pido a ese padre celestial. Que lo que está pasando. En otros estados. Veo lo que está pasando. En la Florida. Veo lo que está pasando. Nueva York. Brasil. Brasil. Italia. España. Que eso no nos toca a nosotros. Porque si eso llega a pasar. Aquí en Puerto Rico. Vamos a estar bien jodidos. Yo. Veo. Posts. En Facebook. De gente. En las calles. Como si esto fuera normal. Como si nada estuviera pasando. Y realmente me preocupa. Veo gente que están con sus guantes. Con sus máscaras. Y me sigo preocupando. Porque. Hoy por hoy. A ciencia cierta. No hay una cura. No hay una vacuna. Este. Es lo que es. Una pandemia. Y. Se sigue la gente enfermando. Se sigue los cuarteles. Cerrando. Y yo creo que lo mejor. Es quedarnos en nuestras casas. Proteger nuestro hogar. Proteger a nuestra familia. Y estar pendiente. A lo que diga el gobierno. Mañana. Se vence. El plazo. ¿Verdad? O se vence. La orden. La resolución conjunta. Del senado. Que firmó la gobernadora. Hay un montón de gente. Llamándome. Preguntando. Mira. Se me vence la licencia. Mira. Pues mire. Cógelo con calma. De verdad. Cógelo con calma. Ya nosotros. Hicimos. Lo que había que hacer. Fortaleza. Tienen. Esa documentación. Y. En los próximos días. Será. Que se yo. Mañana. O pasado mañana. Bajará. Una enmienda. A eso. O. Lo que determine. La gobernadora. A mí. Eso no me preocupa. De verdad. Que no me preocupa. Es el peor de los escenarios. Es el peor de los escenarios. ¿Qué puede pasar? Que ella se lo olvide. Seguimos igual. Y si todo el mundo. Tiene licencias vencidas. Pues todo el mundo. Tendrá licencias vencidas. Eso no es un hecho. O usted cree. Que el estado. Tiene suficientes policías. Para recoger. Todas las armas. De todo el mundo. Oh. No se rompen la cabeza. De verdad. Preocúpese. Por otras cosas. De verdad. Preocúpese. Preocúpese por su familia. Preocúpese. O sea. Hay por tantas cosas. Que usted se puede preocupar. Oye. Estamos en una pandemia. Usted sabe la presión que tiene Fortaleza. La presión que tiene el comisionado de la policía de Puerto Rico. Ustedes se creen que a esta hora. Con toda la presión que tiene su ejecutivo. Van a pensar en las licencias que se están venciendo. No se rompan la cabeza. Ya yo hice. Lo correcto. En la forma correcta. ¿Verdad? Y en el momento. Idóneo. Ya yo lo dejé correr. Nosotros no vamos a poner presión. Porque yo no trabajo con presión. Ni en Codepola se trabaja con presión. Ya nosotros hicimos el trabajo. La petición que le hicimos a la gobernadora. De que aquellas personas con licencia. Y aunque no tengan la aportación. Puedan aportar por emergencia. Eso ya está bien. También está allá. Está en el Senado. Y se está trabajando. Si el Senado le da visto bueno. Bien. Si el Senado no le da visto bueno. Cada acuerdo. Que determine lo que entienda. Pero el trabajo ya se hizo. El Senado Nelson Cruz. Estuvo en comunicación conmigo. Me dijo que está en conversaciones. Tanto en el Senado como en Fortaleza. Para hacer esos movimientos. Hay que esperar. Hay que esperar. Por ahora. 187-506-831. 187-506-831. Hace el socio de Codepola. Yo mire. En estos días. Hemos entendido. Bum. Un zafacón de casos. Porque pues. Es como todo. O sea. Hay mucho policía en la calle. Este. Hay mucha. Hay mucha incertidumbre. Muchos policías que están nerviosos. Entonces pues. Se están encontrando con. Oye. Que son. Son. Este. Sencilleces. Pero están interviniendo con la persona. Si tienen más de fuego. Y las personas pues. Dicen. Diablo. Ahora déjame llamar a Codepola. Yo no me explico. Yo. Pero ven acá. Hay gente que me llama. Y dice. Mira. Es que tengo este problema. Pero. Y como tú diste. No. Yo lo sigo usted todo el tiempo en las redes. Y yo. Pero. Yo te agradezco que me sigas en las redes. Pero. ¿De qué te vale seguirme en las redes? Y ahora. Que me están llamando porque tienes un problema. Y yo decirte que. Que te va a costar. Porque si tú hubieras pagado 20 pesos. Te costaba esos 20 pesos. Esperta. Pero sáqueme de este reburo. Por favor. No. Nosotros bregamos. Pero miren. Hágase eso su de Codepola. 787-506-8311. Ahí está Lessie Valentín. Ahí están los promotores. Por favor. Pongan su información. Sus números. Tanto los promotores. Como el personal. Que está elaborando. Ahora mismo. Pues están. Ahí. Estoy escuchando el teléfono. En el otro cuarto. Que está sonando. Mi gente. Ahora es el momento. La situación está. Está difícil. Está difícil. La calle está. Están como locos. La gente en la calle. Y. Digo. Por lo que veo. ¿Verdad? Los videos que veo. Este. Las fotos que veo. Ayer vi una foto. Que es así. Que me sorprendió. La prioridad era ir a comprar una piscina. Y que está bien. Pero pues. Yo no hubiera gastado el show en la piscina. Yo hubiera comprado algo. Para mi seguridad. ¿Verdad? O estuviera haciendo la gestión. De la licencia. Por mi seguridad. Y la de mi familia. Pero cada cual con lo suyo. Ahora. Creo que lo propio es. Ya hemos dejado claro. Y mire. Por favor. Por favor. Se lo piden. Encarecidamente. Dígale a sus panas. Cada vez que alguien le pregunte. Por el curso. Usimanemo. Que todavía la policía. No certifica a los instructores. Pero ¿cuánto va a costar? Coño. Coño. No sé. A ver. No sé. No te puedo contestar eso. Vamos a concentrarnos. En la licencia de alma. Vamos a concentrarnos. Que lo fuerte es hasta mañana. Que ahora es el momento. Y después del 15. Bregamos. Pero ahora. Dice ahí. No cale. Lo que tenemos alma. No lo debemos preparar. Antes de la licencia. Estoy leyendo las cosas que dicen. Aline Iba y Guzmán. Saludos. Miren. Aprovechen que Adán está ahí. Aprovechen que Issa está ahí. Aprovechen que Adesí y Valentín está ahí. No sé si alguien más está por ahí. De los socios de Pola. ¿Verdad? Porque no los puedo ver a todos. Y aprovechen que están ahí. Y pregunten. Pregunten. Los que están ahí. Les van a contestar. De forma correcta. Llamen a los promotores. Muy bien. José Landrao está por ahí. Muy bien. Claro. Mire. Poder Pola. Todo el mundo tiene su teléfono. Y está todo el mundo trabajando. Pero oye. No es una llamada. No son dos. Y Puerto Rico mide 100 por 35. Nosotros estamos recibiendo llamadas. Desde Mayagüez. Hasta Fajardo. Y desde San Juan. Hasta Ponce. ¿Sabes? Así que. Es bien importante. Murillo. Gracias que estás por ahí. Espero que todo esté bien por ahí en Peñuela. Este live es bien importante. Murillo. Que le den chat a ustedes en las redes. Estoy hablando sobre los recursos de uso y manejo. El especial de licencia de arma termina mañana. Aquellos que no tienen nada. Son dos 25. Haciendo su suelo de Pola. Y el que ya tiene licencia de arma. Y lo que quiere es subir la aportación. Renueva con 125. Y ya tiene la categoría de aportación. Bien importante. Bien importante. Los beneficios de Coedepola. Están en la página. Los publiqué esta mañana en las redes sociales. Saludos a Carlos Murillo. Oye. Saludos a tu familia. Saludos a tus nenes. Que todo esté bien por allá. De corazón. Y mire. Stay in house. Y también. Que saquen el momento. Saquen el momento para llamar. El 787-506. Si no le contestamos. Mire. Escríbame en el inbox. Ariel. Llamé. No lo cogieron. Si sale la grabadora. Deje mensaje. Todos los mensajes. Se están escuchando. Y cada mensaje. Se le pasa. A su promotor. Es muy importante. Que deje mensaje. No hay forma. No hay forma. De que yo no le vuelva la llamada. Si me escribe por el inbox. Por el amor de Dios. Deje su número de teléfono. No me pregunte. ¿Cuánto vale? Mire. ¿Cuánto vale? Mi nombre es Fulano de Tal. Y este es mi teléfono. Deje toda la información. Para nosotros no perder el tiempo. Cada vez que usted me hace escribir. Para preguntarle algo. Para preguntarle algo. Para preguntarle su número de teléfono. Nos coge tiempo. Vamos a hacer el trabajo correcto. Estoy interesado. Me llamo Ariel Torre. Y mi número de teléfono. 536-2961. Ya está. Eso con eso es suficiente. Y yo paso la información para usted. Pero tiene que ser. Información. Completa. Si usted lo llama. De un 650. Hello. Contéste. Porque ese 650. Es la oficina de Codepo. Si usted lo llama. De un 650. Con usted. Usted. Coge el teléfono. Rápido. Mira. Sí. Van a seguir tratando. De comunicarse con usted. Pero hay personas. Que me dicen. Mira. No me han llamado. Y oye. Te están llamando. Ah. De ese número es. Coño. Cógelo. O a ti te llaman de Codepo. De todos los días. Cógelo. 787. 506. 8311. O en el caso de Miguel Santiago. Que está por ahí. Que lo puedo ver. 618. 5782. Que ese es su celular. Y el de Alesi Valentín. Que está por ahí también. Este. También pongan el. Alesi. Pon tu número por ahí. Para que lo vean. Roberto Jussi. No está por allá. Arroyo. Carlos Pituta. Por ahí. Torres Ayala. Pongan su número de teléfono. Que lo importante. Este. Bien. Valga está por ahí. Y yo automáticamente. Este. Le voy a pasar. O su mensaje de voz. O su número de teléfono. A cualquiera. A cualquiera. De. De las personas. Verdad. De los. De los. Empleados de Códebora. Que lo van a estar llamando. Mire. A lo mejor no lo llaman ahora. A lo mejor no lo llaman a las 12. pero tengan que asegurar que durante el día lo van a llamar, voy a ir repito a veces aquí hay personas que han tenido 42 personas en línea 42 personas en línea para llamarlos para poder darles servicio a ese nivel estamos y todos estamos trabajando todos estamos trabajando así que denos la oportunidad todos se van a atender aprovechen que hasta el día 15 hoy va a ser pata al piso hasta que se rompa el cuero pero vamos a seguir haciendo el trabajo así que llama al 787 mire tenemos a Lessie y Valentín 604-0614 787-604-0614 mire gente, aclarando eso ahora vamos a enfocarnos en hacer la solicitud pueden entrar a la página de CodePola también mire, más fácil usted también puede ayudarnos entra a la página de CodePola www.codepola.com www.codepola.com y usted llene si usted está claro llene la solicitud de CodePola y si usted quiere hablar con un promotor que tiene alguna duda alguna pregunta pues mire, ahí están los teléfonos ellos los acaban de poner en las redes sociales aquí en este live chequese el live y haga sus comentarios haz el bien oye caballo y no mires aquí stay in house quédate en tu casa mami bendiciones bendiciones Y ya está.